Amanece Los pájaros lanzan su canto en el follaje Y sigo ignorando tus sueños y tus secretos El día se hizo canción en mi mirar Nuestras cosas parece que viven Y me han preguntado en dónde estarás Me quedo en silencio, no sé qué decir Les digo que solo has salido y que pronto volverás aquí No importa en dónde tú estés Yo sé que te acuerdas de mí Vuelve muy pronto a esta casa Verás cómo está florido nuestro jardín No importa en dónde tú estés Olvida lo que pasó Recuerda otra vez nuestro amor Y todas las cosas que el tiempo guardó Amanece Me quedo en silencio, no sé qué decir Les digo que solo has salido y que pronto volverás aquí No importa en dónde tú estés No importa en dónde tú estés Yo sé que te acuerdas de mí Vuelve muy pronto a esta casa Verás cómo está florido nuestro jardín No importa en silencio, no sé qué decir No importa en dónde tú estés Olvida lo que pasó Recuerda otra vez nuestro amor Y todas las cosas que el tiempo guardó Amanece 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 Amanece